Con varios videos ciudadanos habitantes de un barrio en Engativá, denuncian que un taxista en estado de embriaguez se subió a un parque, estrelló otro carro e intentó escapar del lugar donde ocurrieron los hechos. Aseguran además que un hijo del taxista, que es policía, habría actuado de forma irregular. Los videos de ciudadanos muestran al taxista cuando acababa de estrellarse contra otro carro que estaba parqueado a un lado del parque del barrio Villas de Granada. Se escucha cuando un ciudadano trata de impedir que el taxista prenda su vehículo. Según los testigos, el conductor de taxi iba en avanzado estado de alicoramiento. El conductor queda en el carro e intenta prender el vehículo taxi, no le prende porque el carro está totalmente destruido en su parte delantera. Y afirman que puso en riesgo la vida de quienes estaban en el parque. Es un parque donde permanentemente sale la gente desde muy tempranas horas, lo tenemos como parque de distracción, de deporte. Con otro video, los habitantes del barrio denuncian que cuando estaba la policía atendiendo el caso, otro policía de civil, al parecer hijo del taxista, llegó al lugar. Vemos que hay movimientos extraños como el hecho de que este señor lo suban en la grúa donde se están llevando el vehículo. Estamos diciendo, bueno, ¿y por qué no se lo llevan en una patrulla? Y lo más importante, ¿por qué no está esposado? Si es un delito. O sea, este señor pudo haber acabado con la vida de alguien. El propietario del taxi dijo que el taxista salió a buscar comida y que utilizó el carro sin autorización. Yo soy el primer apenado y ante nada le pido disculpas a la comunidad y a todo el mundo porque esta no es una actitud y menos con un carro de servicio público. La policía de tránsito no se pronunció en cámara, pero dijeron que el procedimiento fue legal y que el familiar del taxista no interfirió. La prueba de alicoramiento practicada al taxista arrojó grado 2. Deberá pagar una multa superior a los 8 millones de pesos. Su vehículo fue inmovilizado y su licencia será suspendida durante mínimo 5 años. En Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.